En esta temporada de vacaciones se podrían aumentar los niños que están trabajando en la vía pública, por lo que se reforzarán los operativos por medio del DIF municipal para detectarlos a tiempo. Así lo aseguró la directora del DIF municipal, Carmen Arrieta Briseño. Bueno, nosotros tenemos un trabajo muy intenso con los niños y sus familias, comentarles que a través del equipo multidisciplinario, pues tratamos de abordar el tema de manera integral, no solamente retirar el niño, no solamente hacerle una llamada de atención a los padres, sino también trabajar con ellos el tema económico, que muchas veces los apoyamos y los atendemos de modo de otorgarles una facilidad para un empleo. Contamos en DIF municipal con una bolsa de trabajo que nos permite ofrecer a los padres de familia la oportunidad de un trabajo más seguro y que permita estar más al pendiente de sus hijos. La mayoría de los papás que trabajan en calle, pues ya tienen una forma de vida, ya es una forma muy, para ellos, pues no, ya segura de tener un ingreso en su familia, ¿no? Nosotros tratamos de buscar, pues alguna, sobre todo algún trabajo que les quede cerca, que pueden estar cerca de sus hijos y lo que más nos interesa a nosotros en DIF, y que ha sido la indicación del doctor Esteban Villegas, pues es no retirar a los niños de sus familias, tratar de buscarles la mejor solución al problema que vivan dentro de la familia, sobre todo el tema escolar, que a nosotros nos preocupa mucho.